Muy buenas chicos, aquí del canal de ErkYork, soy LucasSuperOrco y esta vez estamos con Isma que me llevan los nanos del caos, yo voy a probar la lista de demonios y nada, vamos un poquito a ello Gracias por ver el video 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 tontamente, ¿vale? Pero bueno, al final tuve que seguir y le cogí y me enganché ahí. Y nada, ahora a ver qué hacen los enanos del caos. Vale, turno de enanos del caos. Me cargó con los enanos aquí y ya está. Porque aquí era una carga muy larga y siempre se giró aquí para dispararme, que bueno, ahora veréis. Se agrupó con los perros, ¿vale? Y ya está. En magia, le salió la carta número 2. Al final era 6 contra 5, se tiró 3 dados ahí y las espadas flamígeras, ¿vale? Para en vez de irme al 3 y más 2, que se lo dejé pasar. Y porque no quería el 2 de 6 aquí, que eso sería el 3 de 6, que me lo dispersó. Luego, en disparos, aquí me hizo 3 heridas, entre esos y esos, la catapulta que me falló por hard target. En combate, yo le maté 5, él me mató 5, perdía de 3 carga, fila y estandarte. Sí, de 3. Y saqué, le hago 4. Así que me quedaba bien. Aquí, otra vez, le mata solo 1. La mosca ha decidido no matar ninguno. Él me ha hecho una herida. Está ahí. No le he devuelto ningún tóxico. Perdía de 1. Y se ha quedado. Así que, ahí no estoy teniendo. Sobre todo porque le podía enganchar por ahí, por el flanco. Esto contaba con que se ha morido un poquito más. Pero bueno, el poder de menos 1, menos 1, me está viniendo de buty en la partida, porque al final siempre me va a ir a 4. En combates, la blazing y el devorador se cargaron ahí, le quedó una herida, me mató a la blazing porque no le hice nada. Y está una herida, se ha girado el devorador ahí. Ahora tiene que salir la otra del borde. Y aquí, la cortesana, le hice 2 heridas, él con el distracting me hizo 2 impactos, 3 impactos, perdón, y me salvé una, me hice 2 heridas. Yo le ganaba por carga y se ha quedado. Que es una pena lo del carro antes, porque debería haberlo destrozado antes, pero le hice una herida solo para haber cargado por ahí, por el flanco o por aquí. Pero bueno, ahora veremos qué pasa en este turno. Vale, turno 3, creo, 4. 4 de demonios del caos. Cargas. La única que hubo fue el carro este a la pobre unidad que estaba aquí y los lemures cargaron al flanco de los taurus para aportar resolución. 3, ¿no? 3, 3. Carga de 3. Luego, la blazing salió y se puso ahí. Y nada, esto avanzó aquí para disparar los lobetes y tirar magia. En magia, me salió carta número 4. Bueno, me puse con 8 contra 5. Tiré, repetí para ir ahí con 3 dados. que saqué mucho y Isma falló. Sí, fallaste, pues nada. Sí, con este de aquí. Me entré, repetí para herir y luego el que me interesaba que era para bajar la R y sobre todo el punto de hirazgo para que pudiese huir. Falta final. Sí, lo saqué muy poco y me lo dispersó. Intenté tirar una lanza a los lobos para intentar matarlos, pero se falló. Luego un disparo. Estos señores se portaron las botas porque hicieron 2 impactos, 2 heridas y me falló la chapa del 4. Así que murieron. Esos se quedaron super guays. Luego en combate aquí somos mancos porque él ha fallado miedo pero yo sigo solo metiéndole una herida. He salvado las 3 que me ha metido a la mosca y hemos empatado al combate. Luego, joder, es que las diablillas le maté 3, él me maté 4, otra vez perdía de 3. Si fallaba el chequeo me explotaban y me podía cargar tanto aquí como aquí pero las diablillas han dicho que no se quiere ir a casa, que quieren seguir jugando y haciendo cosas sexys y saqué el 4. El pobre Ima está ahí coñendo, por favor. Luego, Devorador, ya después de la primera ronda ya se ha cabreado y ya directamente la última herida lo le maté. El carro aquí le hice 11 heridas entre impactos y los ataques. Repitiendo para ir y todo. Fue 11 heridas ahí de AP3. Él me hizo 3, chequeaba, le hago 9, tozudo, sacó el 10 y le cogí y se fue por ahí. Superaron el pánico esos. Bueno, Devorador se giró para acá. Y el combate de aquí él perdía de 2 porque me hizo aquí una herida y ahí otra con el pisodón. Y se quedó. ¿Vale? Así que ahora el turno de Nados del Caos. A ver. Vale, turno 3 de Nados del Caos. Decidió cargarme con los Goblins ahí al carrito, ¿vale? Porque no se podía salir a la línea de visión. Y ya está. En combates empezamos desde aquí. Yo le seguí matando a uno. Él me hizo una herida otra vez. Empatamos otra vez. Las diablillas. No le logré matar al campeón que era lo que quería para que entrase el Devorador Happy. Pero bueno, es lo que hay. No me maté ninguno. Los Goblins no me hicieron ninguna herida y yo le maté pues eso, unos 4, unos 4, ¿vale? Se quedó tozudo el Liago 7 porque no estaba al lado de los estos y yo me giré porque ahora voy a cargar con la Blazing. No va a estar a rango y me imagino que con Liago 6 va a fallar y va a correr hacia aquí y le enganchó y le enganchó con el carro. El Devorador también me dejaron que cargar ahí. Luego aquí pues casi se me va a la puta perdón porque cogí el desafío con la cortesana que no debería haberlo cogido porque yo no he hecho nada para impactar o sea, no he hecho nada y él me ha hecho dos heridas. Me queda una. Luego la unidad me hizo una herida con un golpetazo y me he quedado de uno y por suerte la cortesana no se ha muerto. Y ya está. Yo no le he hecho ninguna herida a ver si ahora me tiro ahí algo de repetir para herir con la cortesana o bajarle la R y poco más. Bueno, turno de los demonios. En realidad lo único que pasó fue que la Blazing cargó. El Devorador intentó cargar al lugar pero falló y dijo que no, que prefería no meterse en fregaos. en magia intenté tirar bajar R pero me lo dispersó Irma a la unidad de Tauru Cordas para intentar irle al 3 y sobre todo el día del menos 1 y luego metí el repetir para herir que casi me lo dispersa pero no. Yo con 4 daos y con 2. Luego intenté tirar una lanza que salió pero fallé me salvó la especial y el otro de atrás no hizo nada. En disparo maté otros dos que bueno ya están consiguiendo disparar y a Néstor se salió en toda la partida disparando. En combate ahí por fin logré matar con las tías del carro al campeón de los Tauru que se giró solo no podía girar con nada le pegué con la Blazing le pegué con los otros pero me hizo 3 heridas al 5 y no pude salvar solo salvo una y se me murió el carro que era una penita para intentar ahí pero bueno igualmente se ha quedado el dozudo así que no hubiese importado nada de hecho ha sido mejor que Huya la cortesana sacó creo que fueron 4 impactos ¿no? sí 4 impactos repetimos para herir colé 2 y luego era como por favor saca uno de los dos y lo saqué y maté al campeón porque si no me hubiese matado no hice nada él me hizo solo una herida aquí con pisotón y con todo y perdí el combate 4 recogí y nada ahora viene el turno de de Nados del Caos en la carga de turno de los Nados del Caos estaba un 9 que le salió y digo bueno a ver si me va a matar el devorador pero nada me falló miedo me impactó bastante pero no saca ningún 6 el pobre Isma y luego yo le maté unos 7 así se volvió loco un poco el devorador y se quedó tozudo le quedan como unos 5 o así más o menos en el frontal sí le quedé tiene que quedar 5 o 6 la Blaze y mató otros sí le mató 4 con golvedazos sigue siendo tozudo se quedó y nada va a ser ahora el turno de de Mones que ya con esto ya va bueno hemos dejado la partida porque al final movíamos esto hasta aquí la cortesana se movía para acá y tenemos 2 turnos vale el turno 5 aquí ya le iba a matar los restantes que quedaba y ahí los otros 5 objetivo esos han cruzado y ya está yo creo que si nos 18 un 20 no sé por ahí bueno mejor que te mataba una cosilla sí al final me han matado un carro me han matado las 2 diablillas me han matado otra blazing el otro carro sí la mitad de la cortesana no ese no ese le quedan 3 días pero bueno la mitad de las moscas sí yo creo que podría ser son 18 nada la partida en realidad es que empezando al final es un turno en el que se expone o sea me expongo yo le rehijo y ya entro entro con el devorador y y con el resto de las unidades que al final con Wiskraft que es una pena que no pueda tener el máster pero es que quería tener los dos carros por lo menos uno la blazing y una unidad de mosquitos con las sirenas pero bueno la vista me está gustando mucho a ver qué tal con el en el mundial que ya la semana que viene echaré otro report y nada como siempre bueno gracias a Inma por echar la partiduca y nada chicos espero que os haya gustado si os gustan los vídeos pues ya sabéis darle like y suscribiros este señor es el miser a ver si lo enfoca este la cortesana ya la jugaré en Serbia de momento y igual que el devorador que ese es el pobre es una blazing una blazing que tenía de hace tiempo y nada allí nos veremos sacaremos ahí bastantes vídeos de blogs de todo el torneo y eso así que nada un saludo